¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Es el primer juego de la jornada dominical. En el campo tenemos la ceremonia de capitanes entre la escuadra de los Sentinelas y el equipo de los Bulldogs de Balbuena. En unos momentos más ya se estará realizando el lanzamiento de la moneda y se estará decidiendo quién se queda con el primer kickoff y quién estará haciendo los honores con ese primer regreso y la probable primer serie ofensiva. Y en el campo ya se llevó a cabo el lanzamiento de la moneda y en unos momentos más estaremos conociendo quién se queda con... No sé, ya había mencionado el kickoff y con el regreso nos indica el oficial de gorra blanca, el referee de la escuadra de Sentinelas. Se está reservando para la siguiente mitad, por lo tanto, el equipo de Balbuena, los Bulldogs, ellos tendrán el primer regreso y así nos vamos ya de lleno a las actividades del primer cuarto del encuentro aquí en la casa de los Sentinelas de Sedena. Y en el terreno de juego ya tenemos el silbatazo para dar inicio a este primer juego de la jornada dominical, de la categoría AA. Los honores lo realiza el pateador de la escuadra de Sedena, número 5. Y ya está el primer conteo en el reloj de disparo. Aquí viene ese listo derecho, listo izquierda de los Sentinelas, entregando una patada alta que toma de aire el regresador de Bulldogs. Y aquí viene, buscando la banda del lado derecho, rompiendo contacto, sigue moviendo las piernas. Ya cruzó la 40 y hasta cerca de la yarda 44 estarán dejando ese máximo avance para este jugador de los Bulldogs. Estará dejando también a su ofensiva con una primera oportunidad. Sentinelas ya está colocando a su defensiva en el terreno de juego. El equipo de los Bulldogs rompe a la formación, colocando gemelos por ambos lados. Un corredor está acompañando solamente al Mariscal de Campo en el backfield. Hay primera oportunidad. La yarda 44 de territorio de Balbuena. Alargando la jugada a los Bulldogs. Coreback inicia con esa jugada, número 9, suelta el envío. Primer pase profundo, va a la esquina, pero el pase es incompleto. Interceptado, no. Parecía que se quedaba en manos de la defensa, pero alcanzó a zafársele también de las manos a este receptor número 8. De los Bulldogs para colocar de esta manera a la ofensiva de Balbuena. Con una segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Y así nos vamos con esta jugada rápida por parte del escuadra visitante. El equipo rojiblanco que ya está rompiendo la formación, manteniendo número 9 en los controles. Acompañado por el número 10 en el backfield. Número 30, corrección, viene la pantalla, pero el pase queda demasiado elevado. Buscaban al número 30 en esa zona, sin resultado para la escuadra de Balbuena. Bulldogs nuevamente manteniendo esa formación con doble gemelo. Hacia atrás, número 9, se planta, pero la presión defensiva lo obliga a salir de la bolsa de protección para generar un avance. Tal vez de las 6 o 7 yardas antes de ser detenido por la defensiva de Sedena. Número 9, llevando ese acarreo. Número 30, entre otros defensivos, por parte del equipo Guinda. Encargado de frenar el avance del equipo de los Bulldogs, que ya tienen cuarta oportunidad. Y con esa cuarta oportunidad, los Bulldogs se ven obligados a entregar la bola. Así se coloca ya en el terreno de juego el pateador de la escuadra de Balbuena, dejando los Sentinelas. Solamente un regresador en el campo. Hubo movimiento antes por parte de los Bulldogs, así que van a tener que retroceder 5 yardas. O sea, así lo decide el equipo de los Sentinelas. Se aplica el castigo para la escuadra de Bulldogs. Son 5 yardas que los llevan a colocar esa cuarta oportunidad con 9 por avanzar. Y si trataban de hacer algún engaño con ese castigo, se rompe la estrategia. Y ahí está el equipo de Sedena buscando de bote esa bola que ya se perdió. Pero finalmente, el mismo regresador de la escuadra local está tomándolo. Voy de para colocarlo ahí en la yarda 11 de su propio territorio. Buena cobertura por parte del equipo especial de los Bulldogs. Se impide ese regreso del fielder de Sedena. Sentinelas rompiendo la formación. Primer serie ofensiva para ellos. Colocándose con triates por el lado derecho. Pierde la bola el mariscal de campo. Problemas para esta ofensiva guinda y dorada. Que se estará colocando con una pérdida considerable de yardas. En una zona muy complicada para ellos. Y ahí está nuevamente la ofensiva de Sentinelas. Colocándose en el terreno de juego. Y antes de que saquen la jugada, hay silbatazos de los oficiales. Indicándonos un pañuelo. Y dice el oficial en jefe que hay un procedimiento ilegal en contra del equipo de los Sentinelas. Son cinco yardas en el castigo. Pero en esta zona se aplica solamente media distancia de penalización. Colocando un poco más cerca de poner puntos a la defensa de los Bulldogs. Pero ahí está el mariscal de campo de los Sentinelas. Saliendo muy bien con el apoyo de su línea. Encontrando una gran abertura. Para conseguir una ganancia de aproximadamente seis yardas en ese avance. Número tres. Es el mariscal de campo que lleva los controles por parte de los Sentinelas. Y aquí viene el corredor. Buscando la esquina del lado izquierdo. Encontrando también un gran avance. Este número seis de Sentinelas. Y veíamos participando muy bien a la defensa de los Bulldogs. Número treinta. Entre los que llegan a ser el contacto defensivo por parte del equipo blanco. Y otro castigo en el terreno de juego. Dice el referee del encuentro. Que esta infracción de nuevo se encuentra de los Sentinelas. Un sujetando que los echa para atrás con media distancia. Estará repitiendo la oportunidad. Tercera. Desde la yarda seis. Y lástima de jugada. Y bola perdida. Y va a ser un safety. Por parte de la escuadra de los Bulldogs. Ya tenemos puntos en el marcador. Nuevamente. Ese centro deja. Deja en jaque al equipo de los Sentinelas. Que tienen que entregar además la bola. Y ya con el silbatazo en el terreno de juego. El equipo de los Sentinelas. Después de ese safety. Estará dejando. El kickoff nuevamente en el emparrillado. Los tres regresadores están listos por parte del equipo de Balbuena. Y aquí viene ese listo derecha. Listos izquierda del número cinco. Del equipo de Sedena. Para poder entregar esa bola. Menos de cinco segundos. Llena el reloj de disparo. Una patada alta pero corta. El bote favorece al equipo de Sentinelas. Finalmente es tomada. Por el número cincuenta y seis. Del escuadra visitante. Para colocar a esta ofensiva blanca. En el terreno de juego. Con una primera oportunidad. Bulldogs nuevamente rompiendo la formación. Segunda serie ofensiva para ellos en la primera. No lograron conseguir. Llegar hasta las diagonales. Pero aquí están iniciando. En una muy buena situación de campo. A la altura de la yarda. Cuarenta y cinco. De territorio de los Sentinelas. También Bulldogs. Alargando la jugada. Con doble gemelo. Sale el acarreo del número treinta. Buscando la esquina izquierda. Le está metiendo presión la defensa de los Sentinelas. Se está escapando. Ya tiene la primera oportunidad. Y se va a ir. Hasta cerca de la yarda. Veinticuatro. En donde lo obligan a salir del terreno de juego. Colocando a la escuadra blanca. Con una primera oportunidad. Rompe ya Bulldogs para esta primera oportunidad. Yarda veintitrés. En donde se queda el máximo avance para el número nueve de Balbuena y compañía. Ya tiene luz verde la escuadra visitante para sacar esta primera oportunidad. Los Sentinelas. Allá van por la cabeza de este número nueve que ya soltó el envío. El está solo. El receptor en las profundidades. El pase es completo. Y hay touchdown. Para la escuadra de los Bulldogs. Que con esto están colocando ya doce puntos hasta el momento en el marcador. Y vienen por ese intento de punto extra. Rompe a la formación la escuadra de Bulldogs. Se la van a jugar por dos puntos. Número nueve. Se queda de escopeta. Menos de diez segundos. Ya se marca en el reloj de disparo. Se planta. Suelta el envío nuevamente a la misma esquina. Pero en esta ocasión el pase es incompleto. Le quedó demasiado adelantado el envío al número ocho. De los Bulldogs. Que iba tratando de meterle el turbo. Para llegar a la cita con el ovoide. Y con esto el marcador parcial se queda con doce puntos hasta el momento. Para el equipo de Balbuena. Cero. Para la escuadra de Sedena. Ya se dieron cita a los equipos especiales. En el emparrillado para este kick up. Reactivando el cronómetro. La escuadra de los Bulldogs. Ahí está el pateador. En esta ocasión por parte del equipo de Balbuena. Será el número ocho. El que se encargue de entregar la bola. Con el listo derecho. El listo izquierda. Pone en movimiento nuevamente las acciones. Una patada que ya viene con el regreso. El equipo de Sedena. A buscar la banda del lado derecho. Los bloqueos no están llegando. Pero lo que sí llega es ese contacto del número nueve de los Bulldogs. Para detener al equipo local con una primera oportunidad. Sentinelas. Primera oportunidad. Yarda treinta y ocho de su propio territorio. Curevac haciendo la entrega con el corredor. Que sale rebotado ahí en la línea. Entre los que llegaban a hacer ese contacto. Estaba el número treinta y tres de los Bulldogs. Sobre este corredor de la escuadra de Sedena. Que estará dejando la misma cantidad de yardas por avanzar. Segunda lista para la escuadra local. Tres receptores se abren por el lado derecho. De ese lado viene la jugada. El pase rápido. Pero demasiado elevado. Está bien pegado el corner. Número ocho de los Bulldogs. Sobre el número cinco. El receptor de los Sentinelas. Preparándose ya la tercera oportunidad. No ha podido mover la bola hacia adelante. La escuadra local. Y aquí viene el Mariscal de Campo. Tratando de salir de esa bolsa de protección. Que colapsó demasiado rápido. No hay nada otra vez para el equipo de Sedena. Que en cuarta oportunidad va a tener que entregar la bola. Le cayeron todos los linieros defensivos de los Bulldogs. Ahí los vemos en pantalla. Entre ellos número sesenta y tres. También número cincuenta y seis. Y cincuenta y nueve. Haciendo estragos esta ofensiva del equipo. De los Sentinelas. Y de nuevo los equipos especiales se hacen presentes en el terreno de juego. Para realizar este despeje. Una entrega alta. Cargándose a la izquierda. Jugada que ya viene con el regreso. El equipo de Bulldogs a buscar por el lado izquierdo. En esa banda ya pisó fuera del terreno de juego. Este número ocho. De la escuadra visitante. Para colocar una primera oportunidad. Y el territorio de los Sentinelas. Ahí están ya. Los Sentinelas con la defensa. La escuadra de los Bulldogs va a tener que esperar. Porque ahora Sentinelas está quemando su primer tiempo fuera. Y ya con primera oportunidad la escuadra de los Bulldogs. Está regresando al terreno de juego. Después de ese tiempo fuera pedido por la escuadra local. De mano se coloca en esta ocasión. Número nueve. De la escuadra de Balbuena. Hay ajustes cambiando gemelos por el lado derecho. Colocando un solo corredor en el backpill. Menos de diez segundos en el reloj de disparo. Ya por parte de la escuadra visitante. Que viene con la resbalada. Buscando el hueco del lado derecho. Pero baja muy bien. Esta defensa de Sentinelas impidiéndole el pase. Esa carrera del número veintidós. No hay paso por esa zona. Dice la defensa de los Sentinelas. Para colocar dos yardas negativas. Segunda oportunidad. Colocándose una nueva formación por parte de la escuadra de los Bulldogs. Se queda de escopeta el mariscal de campo. Número nueve. Tiene problemas. La bolsa de protección ya no le dio tiempo de sacar esa jugada larga. Jugada rota que deja sin yardas positivas a la escuadra de los Bulldogs. Pase que tuvo que sacar del territorio. Para evitar la captura y la pérdida de yardas. La corrección en el marcador. Son ocho puntos para los Bulldogs. Cero para la escuadra de Sedena. Que ya está colocándose con la defensiva. También los por ambos lados. De nuevo para la escuadra de los Bulldogs. Tiene la jugada en corto con la válvula de escape número 22. Acarreando muy bien esa bola. Después de tomar el pase corto. Colocando una primera oportunidad de nuevo para la escuadra de los Bulldogs. Ahí llegando al contacto defensivo. Estaba número 15 y compañía. Dejando al equipo de Balbuena con otra primera oportunidad. Y con esa jugada está finalizando ya el primer cuarto del encuentro. Vámonos a la parte complementaria de esta primera mitad. Con el marcador que se coloca con ocho puntos para el equipo de los Bulldogs. Cero hasta el momento para la escuadra de Sedena. En esta categoría infantil AA. Primer juego de la jornada dominical aquí en el campo de los Sentinelas. En esta cuarta semana de temporada regular. Y ahí está ya la primera jugada de este segundo cuarto. Favoreciendo al equipo de los Bulldogs. Quienes van a jugar por aire. Sueltan el envío. Va profundo a la esquina. El pase solo. Estaba el receptor. Pero es incompleto. No puede quedarse con esa bola. A este receptor de la escuadra de Balbuena. Le quedó demasiado lejos el envío al mariscal de campo. Así se van a quedar los Bulldogs. Todavía con la misma cantidad de yardas por avanzar. Hay segunda en el dado ya para la escuadra de los Bulldogs. Manteniendo cuatro receptores en esta formación. Número nueve ya tiene ese conteo de los diez segundos. Se echa para atrás otra vez tratando de buscar por aire. En esa zona profunda. El envío a zona en donde estaba bien cubierto el receptor. Sin posibilidades otra vez el equipo de los Bulldogs. De poder concretar en puntos esta serie ofensiva. Esta defensa de Sedena. Cerrando bien los huecos en este espacio. Ya los tienen a los Bulldogs en tercera oportunidad. Número nueve se echa para atrás el pase rápido por la banda del lado izquierdo. Le mete velocidad del receptor. Pero también baja de inmediato el perímetro de la escuadra de los Sentinelas. Dejando a este número ocho de Bulldogs. Exactamente en la misma línea de Scrimmish. Para colocar ya la cuarta oportunidad. Y con cuarta oportunidad los Bulldogs. Se la van a jugar. Cargan la formación hacia la zona izquierda. De ese lado se abren tres receptores. Pero los coaches deciden pensar mejor la estrategia. Así que están quemando tiempo fuera. Y ahí están ya los Sentinelas. Y la escuadra de Bulldogs de regreso al terreno de juego con una nueva estrategia. Cuarta oportunidad. Aquí viene el número nueve. Soltando el envío a la esquina. Pero el pase. Aunque estaba bien cubierto. Es completo. Y se va a quedar con el touchdown. Le gana la espalda al córner de los Sentinelas. Y con esto los Bulldogs. Ya están llegando a 14 puntos en el marcador. En este segundo cuarto del encuentro. Y ya están de regreso los Bulldogs. Para jugar este intento de conversión. Cierra la formación la escuadra. Visitante número nueve. Colocado en el backfield con el corredor número 22. Pero van a venir por aire. Van a la esquina otra vez. Ya les gustó esa zona. Y con este último empujón. Logra ingresar a la zona prometida. Este receptor número 30 de los Bulldogs. Para aumentar de nuevo el marcador en favor de la escuadra de Balbuena. Nuevo kickoff en el terreno de juego. Para la escuadra de los Bulldogs. Quienes ya están colocándose en línea para poder entregar esa bola. La escuadra de los Sentinelas ya está colocada para hacer el regreso. Es una patada corta. Sorprendiendo a la escuadra de los Sentinelas. Pero esa bola abandona el terreno de juego. Sacando un castigo en la jugada. Y el equipo de Sentinelas decidirá si se repite o no esa patada. Y los Sentinelas deciden aplicar el castigo a partir del punto. En donde abandona el terreno de juego el Oboide. Para que se quede la primera oportunidad. Ahí en la 47. Coreback entrega la bola con el corredor. Que va a ser detenido. Inmediato número 70. Y Moore 56 por parte de la defensa. Los que llegan sobre este número 74 de los Sentinelas. Para evitar que se pueda escapar. También el número 63. Haciendo presencia. Con esta defensa blanca. Que ya tiene con más de 10 por avanzar a la escuadra de Sedena. Que también rápido está rompiendo la formación. No hay reunión para sacar la jugada. Mandan doble gemelo para que ponga esa bola en el aire. El mariscal de campo. Hay jugador en movimiento. El pase es completo. Corto pero con efectividad. Para el equipo de Sedena. Aunque también el perímetro de los Bulldogs. Atento con el número 25. Para evitar la escapada de este número 11 de los Sentinelas. Es tercera. Ya lo que marca el dado para el equipo de Sentinelas. Todavía tiene aproximadamente 7 yardas por avanzar. Se reajusta a la defensa de los Bulldogs. Tratando de cubrir la zona profunda. El coreback de Sentinelas. Tomándose su tiempo para sacar la jugada. Salió antes el corredor. No marcaron nada a los oficiales. Trata de salir por aire. Se envió pero no hay nada. Número 56 de la escuadra de Bulldogs. Llegando de inmediato sobre el número 12 de los Sentinelas. Evitando esa jugada larga. Nuevamente tres oportunidades. Y para afuera. Para el equipo de los Sentinelas. Preparando el regreso del equipo de Balbuena. Con dos posibles regresadores. Ahí está la entrega. Es una patada alta. Que busca ya el fielder de los Bulldogs. Pierde la bola. Pero apenas alcanza a levantarla. Cuando ya tenía encima la doble cobertura. Del equipo de Sedena. Y volaron pañuelos en la jugada anterior. Veamos que dicen los oficiales respecto a esa infracción. Y ya está la marca de los oficiales. Nos está indicando el refri. Que hay una invasión defensiva por parte de la escuadra de los Bulldogs. Esto le beneficia al equipo de Sentinelas. Está repitiendo la cuarta oportunidad. Va por esas dos yardas que les hacen falta. Se la juega personal. Número 12. Busca la esquina del lado izquierdo. Pero baja la secundaria del equipo de los Bulldogs. Para hacer esa detención. Estaba atento el número 9 de la escuadra blanca. Apoyando ese contacto. Número 56 y número 25. El equipo de Balbuena. Para colocar de esta manera ya la primera oportunidad. Para la ofensiva visitante. Después de que la defensa de Bulldogs. Hace el trabajo. Deteniendo al equipo de Sentinelas. Aquí viene nuevamente la ofensiva. Colocándose ya con esta primera oportunidad. Exactamente en la yarda 45. Coreback buscando la jugada larga. Y encontró receptor. Se lleva en las espuelas a la defensa. Pero alcanza a meterle velocidad de este córner. De los Sentinelas. Evitando ese pase largo. Que olía ya a puntos para el equipo de Bulldogs. Nuevamente problemas. Ahora para el equipo de Bulldogs. El mariscal de campo. Este número 9. Apenas alcanza a cubrir la bola. Tiene problemas con el centro de la escuadra. De Balbuena. Y por fortuna no pierden la bola. Vemos a los Bulldogs nuevamente. Poniendo la bola en movimiento. Número 9. Viene con la pantalla. Pero se resbala el receptor. Dejando yardas negativas nuevamente. Para el equipo blanco. Ahora la defensa de Sentinelas. Es la que hace el excelente trabajo. Deteniendo al equipo de los Bulldogs. Con cuatro oportunidades. Tienen que entregar la bola. Y ahí está una jugada de engaño. Que trata de llevar esa primera oportunidad. En favor de la escuadra de Balbuena. Pero no logran el objetivo. Se van a quedar con una primera oportunidad. Ya los Sentinelas de Sedena. Y con primera oportunidad. Sentinelas estará iniciando serie ofensiva en territorio de los Bulldogs. Otra vez. La penetración defensiva de esta línea de los Bulldogs. Llegándole de inmediato al jugador de Sedena. Número 10. Que trataba de salir por esa zona central. Hay problemas ahora para la escuadra de los Sentinelas. Que tienen segunda y largo. Viene jugada por el lado derecho. El pase es interceptado. Se la lleva la defensa de Bulldogs. Allá va metiéndole velocidad. El mariscal de campo. Ya lo tiene. Pero la jugada grande es para este córner. Número 22 del equipo de Balbuena. Que está robando la bola. Y así las aspiraciones de puntos del equipo de Sedena. En la jugada anterior. Los oficiales nos están marcando un castigo. Un foul personal en contra de la defensa de los Sentinelas. Por lo que el equipo de Bulldogs se va a quedar con una muy buena situación de campo. Se van hasta dentro de las primeras 15 yardas. Y ahí los vemos ya cargando la formación hacia la zona izquierda. Un solo corredor. Con él viene la resbalada. Número 22 ataca la esquina. Pero la defensa de Sentinelas. Llegando con esa doble cobertura. No le permite entrar a la zona prometida. Pero este número 5. Sí le está concediendo poco más de 5 yardas en el avance. Se toman su tiempo los Bulldogs. Para sacar esta segunda oportunidad. Que tiene todavía 4 yardas. Para conseguir esa primera y gol. Había un problema con el ovoide. Ya lo arreglan los oficiales. Y ahí están los Bulldogs. De nuevo con el número 9 en los controles. Viene la resbalada por la misma zona. Número 22 hace el corte hacia adentro. Y con eso será suficiente para quedarse con el touchdown. Logra encontrar esa llave que le abre la puerta para los 6 puntos. Y así la escuadra de los Bulldogs ya aumenta la diferencia en el marcador. Y ahí están ya los Bulldogs preparando el intento de punto extra. Esperando a que ingrese al terreno de juego el resto de la ofensiva. Aquí viene el Mariscal de Campo con las nuevas indicaciones. Número 9. Mandando gemelos por ambos lados. Un solo corredor con él en el backfield. Se toma su tiempo la escuadra de los Bulldogs. Buscando la jugada por el lado izquierdo. El pase es completo. Y este estará dejando 8 puntos más en favor de la escuadra blanca y roja. Preparándose ya el kickoff. De nuevo el equipo de los Bulldogs estará entregando esa bola. Pone listos derecha, listos izquierda. El Ovoide se pone en movimiento. Una patada que está buscando el fielder. Y aquí viene el regreso de los Sentinelas. A encontrar el espacio por la banda del lado izquierdo. Pero ya lo abraza la defensa. El contacto es efectivo por parte del número 9 de los Bulldogs. Inician los oficiales que restan ya solamente dos minutos de juego en este primer medio. Con el marcador que está favoreciendo al equipo de los Bulldogs. Cuando vemos el acarreo personal del Mariscal de Campo. Por parte del equipo de Sedena número 12. Logra conseguir un par de yardas antes de ser detenido por la defensa de los Bulldogs. Ahí está preparada la segunda oportunidad. Para el equipo de Sedena que viene nuevamente con el Mariscal de Campo. En una jugada rota que trata de conseguir yardas desesperadamente. Pero en el centro de esta defensiva número 63 y número 70. No le permiten mayor avance de otro par de yardas para colocar de nueva cuenta al equipo local. Con un largo camino por avanzar. Ahí vemos a los Sentinelas. Tratando de hacer hasta lo imposible para poder conseguir los puntos que los acerquen en el marcador. Y con esta jugada otra vez la defensa blanca levanta la mano. Llegándole con todo al Mariscal de Campo de los Sentinelas. Número 33. También número 56. Uno de los que llegan a hacer ese primer contacto defensivo. Y ya no hay más en este primer medio. Vámonos al descanso. En un momento continuamos con más de esta categoría AA. En las infantiles de UNEFA 2023. Desde el campo de los Sentinelas. Aquí en el campo militar número 1. Ya estamos de regreso en el campo de los Sentinelas. Están preparados para este tercer cuarto del encuentro. En donde la escuadra de los Bulldogs serán los encargados de poner la bola en el aire. Ahí está el silbatazo de los oficiales. La entrega que ya prepara la escuadra de Balbuena número 8. Con el listo derecha, listo izquierda. Estará entregándole la bola al equipo de Sentinelas. Y ahí está el fielder de la escuadra local número 5. Tratando de tomar la bola. Aquí viene con la devolución buscando esos bloqueos que llegan. Pero solamente de los jerseys blancos. Para detenerlo antes de que pueda cruzar más allá de la yarda 30. Primera oportunidad para Sentinelas. Colocados. La yarda 30 de su propio territorio. Hay jugadores en movimiento. Número 12 hacia la entrega. Es el número 6 de Sentinelas. El que busca la banda del lado derecho. Encontrando los jerseys blancos. Que en el primer contacto la están quitando velocidad. Número 1 del equipo de los Bulldogs. El encargado de frenar esta jugada. Aquí vienen ya los Sentinelas con esta segunda. Atacando de nueva cuenta la zona central de la defensa de los Bulldogs. Número 56. Ahí en la línea haciéndose presente para detener a este jugador. La escuadra de la escuadra de Sentinelas. Nuevamente Sentinelas. Mandando cuatro receptores. Tres de ellos por la zona izquierda. Se la va a jugar personal. El mariscal de campo no es una optativa. Que sale por el lado izquierdo. En donde de inmediato este número 9 de Bulldogs. Llega sobre el número 13 de Sentinelas. Para hacerlo retroceder yardas. Será ya la cuarta oportunidad para Sentinelas. Y para eso están mandando al pateador al terreno de juego. Los Bulldogs están colocando dos posibles regresadores en la zona profunda. El centro es bueno para el pateador. Ahí está la entrega. Es una patada alta pero corta. Que deja sin regreso al equipo de los Bulldogs. Y la escuadra de Balbuena se estará colocando ya con una primera oportunidad. Primer serie ofensiva para ellos en este segundo medio. Primera oportunidad para los Bulldogs. Segunda. Aparición de este equipo de Bulldogs. Y aquí viene la escuadra de Balbuena. Con el número 22 acarreando por el lado izquierdo. Una buena escapada de este jugador. Número 22 para ser detenido por el número 5 de los Sentinelas. Antes de conseguir la primera oportunidad. Y en la jugada anterior hubo un foul personal. Sujetando de la barra en contra del equipo de los Sentinelas. Así que se queda la primera oportunidad en automático. Para la escuadra de Balbuena. Ahí vemos ya la ofensiva blanca. Colocada en el terreno de juego. Formación cargada del lado izquierdo. Nuevamente resbalada. Ahora con el número 1. Que tiene los bloqueos suficientes para conseguir casi las 8 yardas de ganancia. Antes de que lleguen los contactos de este número 50 y compañía. Por parte de la defensa guinda. Están colocándose rápidamente los Bulldogs. Fueron 7 yardas las que consiguen en el máximo avance. Ahí los vemos nuevamente poniendo la bola en manos del corredor en esta jugada directa. Estarán llevando otra yarda y media tal vez. En el recorrido para la causa de Balbuena. Hay solamente media yarda por avanzar para los Bulldogs. Se la juega personal el mariscal de campo. Y con el máximo avance será más que suficiente. Aunque se está escapando. Logra zafarse de esos contactos. Cruza la 10. La 5. Y se va a ir hasta las diagonales. Parecía que lo habían detenido en la línea los Sentinelas. Pero están sorprendiendo a la escuadra del equipo de Sedena. Y con esto los Bulldogs aumentan todavía más la diferencia en el marcador. Está preparándose el intento de punto extra por parte de la escuadra de los Bulldogs. Ahí los vemos listos para aumentar el marcador en el terreno de juego. Ya tienen 30 puntos hasta el momento. Juegan por el lado izquierdo. Tiene la cortina de bloqueos el mariscal de campo. Pero en el último esfuerzo con ese giro parece que sí está entrando. Y dicen los oficiales que efectivamente esta carrera está dejando a los Bulldogs con una conversión efectiva. Vemos nuevamente a los equipos especiales en el terreno de juego con ese touchdown. La escuadra de Bulldogs está llegando a 32 puntos. Y aquí vienen con el listos derecha, listos izquierda nuevamente del número 8. Entregando la bola. Es una patada profunda que toma de aire el fielder de los Sentinelas. A buscar los bloqueos. Ataca a la banda izquierda. Pero ahí llegan de inmediato los Yardas y Blancos para evitar que llegue más allá de la yarda 37. En donde el equipo local estará consiguiendo la primera oportunidad. De regreso la ofensiva de Sentinelas a tratar de romper el cero en este tercer cuarto del encuentro. Y aquí vienen con el acarreo por la zona izquierda de esta defensa blanca. Pero no hay por dónde puede entrar este corredor de Sentinelas número 5. La línea defensiva cerrando muy bien toda posibilidad de avance entre ellos. Estaba número 63. También veíamos en lo profundo a este número 8 de la escuadra blanca. Acompañados del número 59. Ya dejando al equipo de Sentinelas con esa segunda y largo. Y están de regreso los locales. Van por esas 12 Yardas que tienen todavía por avanzar. Mandando triates por el lado derecho. Foreback se queda de escopeta. En esta ocasión número 3 el que lleva los controles. El pase a la esquina es completo. Pero de inmediato el córner haciendo su trabajo. Este número 8 por parte del equipo de los Bulldogs. Llegando al primer contacto. Abrazando muy bien al jugador de Sentinelas. Evitando que genere yardas positivas. Sentinelas abriendo la formación. Manteniendo un solo receptor por el lado derecho. Número 3 en los controles. Recibiendo indicaciones. Tratando de sacarle el castigo a esta defensiva. Defensiva de Balbuena. Que va a presionar solamente con 4 jugadores. A este mariscal de campo. Número 3 tiene tiempo. Suelta el envío. Está solo el receptor. El pase es incompleto. Leyendo muy bien esa trayectoria del Ovoide. Número 25. El equipo de Balbuena. Evitando que llegue a manos el jugador de Sentinelas. Nuevamente en 3 oportunidades. Y va a tener que sacar esa bola el equipo de los Sentinelas con el despeje. Los regresadores están preparados por parte de la escuadra de Bulldogs. Entrega en el aire. Patada que toma de esta misma manera el regresador número 8 de los Bulldogs. Rompiendo contactos. Arrastrando solamente un par de yardas. Este último contacto del equipo guinda. Para dejar a la escuadra visitante con una primera oportunidad. Un par de touchdowns de tener este encuentro. Y aquí vienen con la resbalada por el lado izquierdo. Número 1. Se está escapando. Allá va la defensa de Sentinelas a sacarlo del terreno de juego. Pero ya hizo daño este jugador de la escuadra de Balbuena. Consiguiendo otras 4 oportunidades. Ahí están los Bulldogs. Ya con esta ofensiva. Cargando receptores por el lado derecho. Número 1 nuevamente en los controles de esta carrera. Abandonando el terreno de juego. Obligado por la defensa de Sentinelas. Pero este jugador de la escuadra de Balbuena. Ya ha conseguido otras 4 oportunidades. Están los Bulldogs ya colocándose en su lugar. Para esta primera oportunidad. Yarda 19. Ahora cargando los receptores por la zona izquierda. A Carreo que viene por el lado contrario. El hueco está más que preparado para este corredor que se está escapando. Y se va a quedar con la rotación. Número 22. Colocando esos 6 puntos. Y dicen los oficiales. Ya no hay más en este encuentro. La victoria es definitiva. Se la lleva el equipo de Balbuena. En esta cuarta semana de temporada regular. Así nos despedimos amigos con estas imágenes. Les agradecemos su preferencia. Estaremos de regreso con ustedes. Con más de las infantiles de Onefa 2023. La próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.